Somos Centro de Atención Espiritual y ahora te voy a hablar de un comentario acerca de la terapia del sonido para pedir información a los hermanitos que están participando en los últimos talleres que hemos estado realizando y dice, tengo la inquietud y quisiera saber cuál sería el beneficio o qué debiera sentir en hacer este tipo de taller de música, de sonido porque no me queda claro. Bueno, lo único que yo puedo responder es que para todos, para que les sirva esta explicación, por eso lo he hecho en video es que cuando tú realizas una terapia de sonido, sea cual sea, ya sabemos que hay diversos tipos de frecuencias y diversos tipos de estados mentales que podemos lograr a través del sonido ya que nos ayuda a relajar como son el estado de alfa, beta, gamma, todos estos. Entonces, al tener este tipo de terapia que la estamos empleando nosotros las vivencias que vas a tener yo no te puedo asegurar cuáles van a ser porque igual de todas maneras se van a manifestar de diferente forma en todas las personas habrá personas que se le dan de alguna manera y habrá personas que se le dan de otra forma pero no quiere decir que no te esté funcionando porque absolutamente todas las terapias incluyendo mantras, sonidos o sonidos binurales, cualquiera terapia que estés empleando va a surtir efectos en ti y va a tener cambios en tu frecuencia vibratoria a todo tu nivel energético. De las visiones que tú quisieras ver, esto va a depender de tu grado evolutivo no a todas las personas se les da la visualización, esto es en base a práctica y esfuerzo y dedicación que se haga en ellos, yo siempre digo perseverancia en los cuales tú vas a poder ver más que otras personas pero no quiere decir que no lo estés realizando correctamente siempre hay que quitarnos ese patrón de duda muchas veces el esperar algo en este sonido o en aquello o en aquella terapia, sintonización o lo que quieras realizar, simplemente déjala que fluye, no piensas en nada no te predispongas para poder que surte el efecto porque cuando uno se dispone de algo y no tenemos esa meta que yo quisiera tener desde un inicio mis expectativas que se llenen, entonces voy a dejar esto, me voy a sentir defraudado y voy a decir esto no sirve y lo peor que lo comento hacia los demás cuando realmente uno mismo se predispuso a cierta cosa y esto ha afectado a nivel de todo nuestro cuerpo energético y no ha dado los cambios que debieran de haber dado o el impacto que hubiera resultado en cuanto a la sanación que se tiene que dar hay muchos dicen de plano, yo no sentí nada, a mí no se me da nada no te preocupes, aún así está haciendo los cambios energéticos en ti espero que con esto te quede claro acerca de las terapias del sonido cuáles son los efectos que están aquí nosotros haciéndonos internamente y te aseguro por toda la experiencia que tenemos a todos a nivel interno le está funcionando y está trabajando cuando lo vas a ver tu ya más desarrollado o cuando vas a ver estos cambios internos en ti en la medida que tú le hagas la práctica y la perseverancia y sigas haciendo todo este tipo de talleres, mantras, música, sintonizaciones, ejercicios, meditación, yoga todas ellas son mudras, son herramientas adicionales para nuestro trabajo energético somos entretenidas, espero que te sirva toda esta explicación gracias por escucharnos gracias por escucharnos gracias por escucharnos